En video quedó registrado el momento en que un sujeto robó dos luminarias en una casa ubicada en la calle Arsenal del departamento de Granada. Una cámara de seguridad capturó a un sujeto robando dos faros de una vivienda ubicada en la calle El Arsenal, en el municipio de Granada. El video que circula en redes sociales muestra al individuo rodear por varios minutos la casa, forcejar la puerta y montarse en las verjas para sustraer las otras luminarias, que no logró quitar debido a la dificultad. Gracias a Dios en esos momentos viene un taxi y a él lo alumbra, entonces él viene y se esconde detrás de un vehículo, por eso tal vez digo yo que él no pudo seguir forzando el portón. Este es el segundo hecho que ocurre en horas de la noche, por tanto la propietaria expresó que se siente insegura. Porque ahora esto se está viendo frecuentemente aquí en la calle, porque no solo aquí en mi casa ha pasado eso, hace como 15 días a un vecino mío igual se le llevaron los dos faroles de su casa y entonces, o sea, no hay seguridad ya. La víctima interpondrá la denuncia ante la Policía Nacional para investigar el caso. Cati Molina, Acción 10.